Bueno, el edicto ya salió el 5 de julio, en donde ya oficialmente el hospital ya no es centro estatal de cancerología, ahora es instituto estatal de oncología, pero es un proceso que va a tardar, o sea, no podemos desligarnos tan rápidamente de la Secretaría de Salud, nos tendremos que esperar los procesos, seguirlos muy atentamente y todo va a ser de beneficio finalmente. ¿Y de dónde van a tener beneficio? En cuanto al cambio del centro estatal a un instituto, pues ya le cambia incluso el sentido de organización en el hospital. Tienen planes para compra de equipo, hay planes para aumentar la capacidad de respuesta de este hospital. Lo que pasa es que al ya tener personalidad política, podemos recibir donaciones directas, podemos recibir recursos directamente. ¿De manera directa? Claro, y ya no se triangula tanto. Y además podemos nosotros ya organizarlos internamente para las cortes de recuperación, que actualmente la verdad son muy, muy baratas. Como ustedes saben, uno de los propósitos del plan de salud para todos los veracruzanos es convertir este hospital en un instituto estatal. No solamente es un cambio de nombre, es convertirlo en un gran centro de investigación que desarrolla tecnología, que desarrolla nuevo conocimiento, que forma recursos humanos, que forma oncólogos clínicos, que forma cirujanos oncólogos, que hace investigación de alto rendimiento. Y bueno,